Su frágil figurita iluminaba el salón Presencia de alas de tango alucinado y seductor Si Escola la hubiera visto se la llevaba con él Tan valida en su vestido negro volaba de placer El tiempo no era tiempo en aquel lugar Un solo gozo de ir a ver las parejas bailar Cada giro en mi cabeza fue una historia Buenos Aires con su magia se metió en mi memoria Aromas de la noche entraban por ventana Peñaban con los ojos con tu versionla sin piedrecidad Acariciaba el bailarín su linda espadá Hacia girar sus pies al compás del alma Hacia girar sus pies al 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 alma